Hoy te quiero platicar acerca de las cáscaras de mandarina en la magia. Los usos mágicos de la mandarina. La mandarina es una fruta que nos conecta con la alegría, es un excelente antidepresivo. Tiene un aroma fresco que ayuda a mejorar nuestros estados de ánimo, ayuda a alejar el miedo, nos ayuda a alejar la ansiedad, a conectar con nuestro niño interior, entre muchos beneficios. La mandarina a pesar de ser la en magia herbal es masculina, y la rige el sol. Si te quedas hasta el final del video, ahí dejaré un ritual de cómo realizar un baño de mandarina para la prosperidad. La mandarina por ser masculina está dotada de fuertes y ardientes vibraciones que la hacen especialmente útil para trabajos o hechizos, que se relacionan con protección, purificación, salud, fuerza, valor, curación, fortaleza de mente, deseo y entre otros muchos más. Con la cáscara de mandarina puedes realizar preparados para limpia de aura, purificación de energías y renovarlas. Aleja energías negativas, aleja la tristeza y atrae la alegría. Gracias por quedarte hasta el final del video. Ahora realizaremos el baño de mandarina para la prosperidad. Materiales que necesitarás. Cáscara de tres mandarinas, éstas deben de ser grandes, sal gruesa, tres ramas de canela, un cuarto de taza de miel, un ramito de albácar, una olla, agua la suficiente. Ritual. Procederemos para elaborar el baño de mandarina. En la olla con agua la colocarás en la estufa. Cuando empiece a hervir, agregarás la canela, la miel, el ramito de albácar y nuestro ingrediente principal que son las cáscaras de mandarina. Las taparás y las dejarás hervir por diez minutos a fuego lento. El olor que desprende la preparación mientras se cocina es agradable y equilibrará el ambiente de tu hogar. Cuando hayan transcurrido los diez minutos del hervor, le apagarás y dejarás que se entibie. Ya que se haya entibiado, lo podrás colar. Ya que lo hayas colado y esté tibio, iremos a ducharnos. Llevando la sal con nosotros. A continuación procederemos a ducharnos. Dúchate de la manera normal o habitual que tú haces. Cuando hayas terminado de ducharte, con la sal de grano la pasarás por todo tu cuerpo, desde el cuello hacia abajo. No la untes con fuerza. Solo déjala resbalar por todo tu cuerpo como si te deshicieras de todas tus células muertas. Pero en la magia en sí son energías negativas que te estás quitando de todo tu cuerpo. Cuando ya hayas terminado de untarte toda la sal, la dejarás unos segundos. A continuación terminarás de enjuagarte con la infusión de mandarina. Déjala caer por todo tu cuerpo. También la puedes utilizar en tu cabello, desde tu cabello hacia tus pies. Puedes decir alguna oración o algún decreto para atraer la abundancia. Ejemplo. La luz de la abundancia está en mí. La luz de la abundancia crece en mí. Y todo lo que viene a mí en el nombre de la divinidad o del universo se multiplica aquí y ahora. Así es, así es, hecho está. Este baño de mandarina para la prosperidad lo puedes realizar tres, siete o nueve días dependiendo de tu necesidad. Los restos que te hayan quedado de los materiales los puedes tirar a la basura. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video. No olvides suscribirte, darle like, tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. Muchas gracias.